Hola, ¿qué tal? El día de hoy les quiero recomendar una película argentina llamada Relatos Salvajes, la cual se estrenó en el año de 2014 y principalmente fue acreedora a diversos premios en el ámbito internacional. De manera primordial, en los premios BAFTA, en el año de 2016, resultó ganadora como la mejor película extranjera. Y la verdad que resulta ser un filme brillante, un filme estupendo, que a mí me dejó con una sensación de querer más y más, pero desgraciadamente se acabó en un punto la película. Contiene básicamente seis cuentos, seis relatos, seis narrativas, seis historias que no tienen que ver una con otra, es decir, no tienen alguna conexión entre los personajes o entre los diversos contextos o historias de los diversos personajes, actores y actrices, no tiene que ver en nada, pero sí tiene un hilo conductor fundamental que esta es la conexión de todos estos seis relatos, el cual es el comportamiento agresivo, salvaje en algunas ocasiones del ser humano, de las personas. Y esto es fundamental porque hay veces o hay situaciones en las que llegamos a un punto extremo, en un punto radical que queremos explotar y queremos hacer y deshacer el mundo con nuestras propias manos. Es un comportamiento el cual el director de la película lo maneja de manera sagaz, porque ¿qué pasaría? Y les doy un poco, de alguna manera, la entrada de estos relatos para ver si los atrae. ¿Qué pasaría si el día de mañana te toca un mal día de trabajo, tu coche se lo lleva a la grúa, estás endeudado hasta el cuello en el banco, tu día no está saliendo bien, tu esposa te pide el divorcio, llegas a recoger tu coche donde está detenido por la policía de tránsito, está atascado, y pues de alguna manera la burocracia o la trinatología de todas estas cuestiones gubernamentales, pues no te permite sacar tu auto de manera cómoda. ¿Qué harías? ¿Explotarías? ¿Harías alguna conducta agresiva? Bueno, en esto, en alguno de los relatos ya verán cómo reacciona esta persona. ¿O qué pasaría en aquella historia? Supongamos que son dos personas jóvenes, recién casados, apenas se acaban de convertir el marido de mujer en una boda muy reciente, incluso entonces la novia se entera en la fiesta que su novio le es infiel. Y le es infiel con alguna de las invitadas que están ahí, consideradas en el grupo de trabajo y de amigos del novio. ¿Qué haría la novia? ¿Cómo reaccionaría? ¿Sería agresiva? ¿Sería sutil? O cada uno de nosotros, ¿cómo reaccionaríamos en esas circunstancias? Hubo otra historia también en la cual, ¿cómo reaccionaríamos tal vez los padres en torno a un hijo que cometió un error, cometió un accidente automovilístico, atropellar a una persona? Si es él, si no es él, ¿cómo llegaríamos? O un padre, ¿qué tanto llegaría a ser para salvar a su hijo? Llegando a un punto límite, básicamente, para salvarlo o para condenarlo al hijo, no sabemos. Entonces, son varios relatos que en alguno de ellos muestra también moderación, prudencia y en otros no, en otros es básicamente tal cual la cruda realidad del egoísmo, del salvajismo, del enojo, de la agresión, incluso de la aversión que tenemos hacia ciertas personas que por esta cuestión social o cuestión cultural, por nuestra propia naturaleza, que tiende obviamente a que convivamos con diversas personas, convivamos en diversos grupos sociales, esa misma tendencia natural, pues de alguna forma también se vuelve en nuestra contra porque hay un punto en que los roces se vuelven inevitables y nuestra propia imagen o nuestra propia actitud o nuestro propio comportamiento puede desvirtuarse hacia límites que nunca incluso podríamos imaginar. O qué pasaría, imagínense, en uno de los otros de los relatos, por último que les comento, qué pasaría, imagínense, si llega un señor al restaurante y uno de nosotros es el mesero o la mesera y le sirve y resulta que lo reconoce, que es un tipo que arruinó la vida de su familia incluso llegando al punto de que su padre se suicidara porque es un ser nefasto y es un ser de estos que se arrojan a la política y que son candidatos y se sienten todopoderosos ante esa impotencia, no lo has visto durante 10, 15 años y de momento lo ves y lo reconoces, ¿qué harías en ese momento? ¿Lo atenderías? ¿Lo golpearías? ¿O simplemente lo ignorarías? Espero les guste, la pueden encontrar esta película en Prime Video y también en la plataforma de YouTube. Que tengan un buen fin de semana.